Hola, soy Estela Villarnea, catedrática de filosofía de la Universidad de Alcalá y me gustaría hablaros de una de mis filósofas preferidas, la profesora Mary Warnock. Mary Warnock enseñó filosofía en la Universidad de Oxford, en uno de los colegios de esta ciudad, que es un colegio St. Hughes, en el que me encuentro ahora mismo, y anteriormente había sido también directora de uno de los colegios de secundaria más conocidos de la ciudad, del Oxford High. Así que durante años y años contribuyó a enseñar filosofía, a ayudar a pensar a generaciones y generaciones de estudiantes, tanto en secundaria como en la universidad y además en todas las disciplinas. Me impresionó cuando leí su biografía, me fascinó todo lo que había hecho. Y al cabo de los años fui conociendo a profesores que la habían tenido como profesora y que luego ellos nos han dado, han apoyado mi trayectoria. Mary Warnock, durante los años 80 y un poco antes, hizo los informes que marcaron las líneas, la normativa y la toma de decisiones y la forma, la orientación de las políticas por una parte de la educación especial, el informe de la educación especial, y sobre todo, un informe que a mí me interesa mucho, es el que hizo en torno a embriología y la reproducción asistida de los años 80. Bueno, al margen de las posiciones concretas y de detalle que ya tiene, que comparto algunas y otras no, creo que esta capacidad, para alguna parte pensar, pensar muy bien y además producir cambios. Ser eso que llamamos a veces, bueno, es una ciudadana, tener la capacidad de tomar el lugar y contribuir al cambio. Y la profesora Mary Warnock la ha presentado. Es una de mis filósofas preferidas, y ellos son las compañeras de la red de la filosofía que han lanzado esta campaña, las mujeres también piensan, y que son, bueno, compañeras y filósofas inteligentes y con pasión. Muchas gracias a ella, muchas gracias a todos vosotros por ayudarnos. ¡Chau!